¿Qué es la estrategia de balón parado? Sí, sin lugar a dudas. Hoy también digamos que era el penúltimo partido de pretemporada. Tenemos dos partidos esta semana y un poco también lo que pretendía y lo que quería era sobre todo premiar en concreto a todos los chicos que llevan desde el primer día trabajando con nosotros y qué mejor día que hacer lo que hoy. Y en este caso dosificar sobre todo a otros jugadores para afrontar el próximo sábado en Sanlúcar el último partido amistoso y donde ya obviamente estaremos mucho más cercanos de los jugadores que podrán afrontar el primer partido con el Antoniano el próximo día 25. ¡Gingo!